¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¿Qué tal, culés? ¡Bienvenidos a New Barça News! Aquí, Culelada10. ¿Qué tal estamos? Os traigo algunas noticias del fin de semana. Hoy es domingo, domingo 9. Y ayer se hizo oficial que Víctor Roque va a estar fichado. Repito, oficial, porque todavía falta que lo confirme el club, pero parece ser que por fin todos los papeles se han entregado, por fin se ha aceptado todo. Bueno, al parecer la operación es un poco más cara de lo que al principio iba a ser. Lo entiendo perfectamente porque Víctor Roque cada día que pasa, cada partido que hace, es un poco mejor. Entonces, obviamente, los del Atlético Paranense tampoco son tontos y quieren sacar el máximo posible. Sin embargo, bueno, parece ser que Víctor Roque ha rechazado ofertas mucho más importantes económicamente para él que la del Barça. Me alegro un montón de que este jugador venga. Por fin hemos fichado a un delantero joven. Quiero recordar que los últimos delanteros que el club ha fichado han sido Griezmann, han sido Luke de Jong, han sido Depay, han sido Lewandowski, que por muy bueno que sea, no es un delantero joven. Este delantero es un delantero que puede ser un delantero de época, de 10 años si funciona, con lo cual me alegra un montón. Bueno, parece ser que va a tener un sueldo bajito, lo cual está muy bien. Parece ser que van a ser 30 millones más, otros 30 o 31 variables, más luego tal, luego cual. Bueno, se habla de unos 60 y pico. Otros hablan de 70 casi por comisiones de Brasil, Brasil, no sé qué. Bueno, sea cual sea el precio, al final lo importante es que se puede pagar en varios plazos, que eso era vital para el Barça. Lo importante es que va a tener un sueldo bajo y lo importante es que ha elegido al Barça por encima de otros clubs que estaban mucho más dispuestos a pagarle más dinero. Entonces, bienvenido Roque. Espero que se tenga paciencia con él. La idea inicial es que venga enero. Supongo que ese medio año será mucho de adaptación. Espero que se tenga paciencia, que se vaya poco a poco, que si falla no pasa nada. Dejémosle que se adapte, dejémosle que aprenda a jugar en el Barça y tengamos paciencia porque es un jugador, repito, que puede marcar una época, puede ser un fichaje para 10 años. Entonces, calma. Bienvenido Vitor Roque. Me alegro un montón. Este no es Ardaguller. Este no se nos escapa. Bueno, otra noticia que quiero traer es que Gijantas ayer se clasificó para playoff. Yo no sé si mis seguidores siguen o siguen la Kings y la Queen, pero yo sí lo sigo. Entonces, me alegro un montón. Somos de playoff. Mi objetivo es que si Gijantas o Gijantas llega a jugar los partidos del Metropolitano, intentaré ir porque casualmente esos días estoy por ahí cerca, bueno, por ahí cerca en el pueblo, viendo la familia. Entonces, intentaré ir. Pero claro, todavía hasta que no pasen unos cuantos días no se va a saber. Pero de momento ya estamos en playoff. A ver si Gijantas esta tarde tiene partido a las 5 contra Ultimate Mosteles. A ver si lo consigue y a ver si tenemos doble alegría los Gijantes. Por otra parte, recordaros que el club sigue ahí, dale que dale, con las incorporaciones que están más cercanas hoy en día, que son la de Fresneda y la de Oriol Romeu. Y en relación con esto he querido traeros un análisis del equipo. ¿Vale? Dije que traía un análisis de la plantilla. Repito, como siempre hago, que esta sería mi alineación titular. Y bueno, vamos a ir uno a uno analizando los puestos, ¿de acuerdo? Porque en portería tenemos a Marc-André Ter Stegen como titular indispensable. Es el mejor portero que el Barça puede tener, por la forma de entender el juego que tiene el Barça. Todos sabemos lo que es Marc-André con los pies. Entonces, realmente hay otros muy buenos porteros, pero tan buenos como Marc-André para el juego del Barça, dudo que los haya. Entonces, tenemos a uno de los mejores porteros del mundo. Entonces, de momento no estamos tan mal, ¿no? En esta posición. Quiero que lo comparéis con otros equipos, ¿de acuerdo? Que hay en Europa, para que os deis cuenta de que no estamos tan mal, de que las cosas se están haciendo bien y que calma, ¿de acuerdo? Como suplente tendríamos de momento Ñaque Peña y falta ver qué pasa con Arnau Tenas. Falta ver qué pasa, ¿de acuerdo? Yo no tengo claro del todo que vaya a volver a fichar por el Barça. Es que como está el tema este de que le echaron, luego querían renovarlo, luego no sé qué. Bueno, veremos a ver lo que pasa. Yo creo que se quedará en el Barça. No sé si se quedará en el Barça Atleti, se irá cedido. No sé lo que pasará en ese caso, pero bueno, lo he puesto ahí un poquito apartado. De momento, portería bien ocupada por Ter Stegen. Seguimos con la defensa. Y las defensas he puesto aquí, digamos, la defensa back. ¿Os acordáis que eran Valle, Araujo, Christensen y Koundé? Que no hay que olvidar que son una de las defensas menos goleadas de la historia del Barça, ¿de acuerdo? Los he puesto ahí en grandes. Y luego abajo he puesto como los suplentes, ¿de acuerdo? Como suplentes, pues tendríamos a Ñigo Martínez, tendríamos a Eric, que hay que ver a ver lo que pasa con Eric. No se sabe si se irá, no se irá. Tiene ofertas, tiene un sueldo muy bajo. Entonces hay gente que dice, bueno, pues para irse mejor que no se vaya. Bueno, veremos a ver lo que pasa. Luego tenemos también a... Uy, he puesto a Christensen dos veces, me estoy dando cuenta. He puesto a Christensen dos veces, perdón, eso es error mío. Christensen dos veces no, obviamente. Ojalá tuviésemos dos Christensens. Pero tenemos a Marcos Alonso. Bueno, Marcos Alonso, mucha gente está en contra de que haya renovado. Bueno, yo creo que es que el año pasado tuvo unos problemas familiares. Yo creo que el club de alguna manera quiso agradecerle, quiso apoyarle, ¿de acuerdo? Al final hay que tener en cuenta que tuvo grandes problemas familiares. Hay que tener en cuenta que los partidos que jugó central no lo hizo mal del todo, ¿de acuerdo? Yo estoy de acuerdo en que no es un jugador que tenga nivel Barça, pero también estoy de acuerdo que, bueno, que si tiene un sueldo bajo y cumple, pues bueno, si acepta el rollo suplente, ¿por qué no? ¿de acuerdo? Faltaría a Sergi Roberto, que claro, he puesto a Christensen dos veces en vez de a Sergi Roberto, que yo Sergi Roberto lo veo ahí como lateral derecho suplente, ¿de acuerdo? Y luego he puesto a Fresneda, que es el jugador que yo creo que acabarán fichando para lateral derecho titular. Me parece un muy buen jugador. El otro día volvió a salirse con la sub-19 y me parece un jugadorazo, la verdad. Veremos a ver lo que pasa al final, porque el Madrid estaba interesado, tal. Bueno, veremos a ver lo que pasa con el jugador del Valladolid, pero lo he puesto ahí porque yo creo que es uno de los jugadores que pueden venir. De momento, si nos fijamos en los defensas de arriba, los defensas titulares, creo que todos estamos de acuerdo, que ha sido la posición del equipo este año, que mejor ha cumplido. Si tenemos en cuenta lo del Champions, claro, nos llevamos un chasco, pero hay que pensar que en Champions no estaban estos cuatro defensas, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que este año se ha hecho una gran incorporación con Inigo Martínez. Hay que ver lo que pasa con jugadores como Eric García. Y si se incorpora también Fresneda, entre Inigo Martínez y Fresneda habrán sido dos incorporaciones muy, muy buenas en defensa, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que nos hemos quitado a Jordi Alba y que en esa banda estaremos un poco cojos si Valde se llega a lesionar en algún momento. Ese puede ser un problema. Creo que el defensa central está muy bien cubierto. Creo que el lateral derecho entre Koundé, entre Araujo, Fresneda y luego al final Sergio Alberto, pues bueno, ha jugado siempre ahí. Pero creo que el lateral izquierdo tendremos un problema si Valde se lesiona. Habrá que ver a ver si hay algún jugador que pueda ocupar esa posición, habrá que verlo. Pero de momento, si nos fijamos en el equipo titular, los cuatro defensas titulares hoy en día son titulares, no hay que olvidarlo, top 5. O sea, Araujo es top 5 del mundo. Christensen, por la temporada que ha hecho, es top 5. Si no lo queréis meter en el top 5, lo metemos en el top 10. Koundé también sería top 10. Valde, desde su posición, desde luego es top 5 del mundo, sin duda. Es un crío. De acuerdo, es una defensa muy joven todos. El más joven obviamente es Valde. Y a mí me gusta mucho esta defensa. Repito, el año pasado tuvimos mala suerte por el tema de las lesiones, pero yo creo que si este equipo, esta defensa consigue no tener lesiones, puede ser una defensa muy, muy, muy buena. Es mi opinión, ¿de acuerdo? Hay defensas para todos los gustos. Es mi opinión, chicos. Pasamos a los centrocampistas, que para mí es la posición más importante y la que mejor estamos. ¿De acuerdo? Tenemos a De Jong, Gabi, Gundogan y Pedri. Para mí estos cuatro serían los titulares indispensables, indiscutibles para mí, en mi opinión. Y luego tendríamos los jugadores suplentes, ¿de acuerdo? Tendríamos que sí a Sergi Roberto. Sergi Roberto aparece aquí como centrocampista, aunque bueno, yo creo que contará más como lateral de hecho y suplente, pero bueno, aparece aquí como centrocampista. Que sí tiene todas las papelitas para salir, ¿de acuerdo? He puesto como incorporaciones a Anrabat, he puesto como incorporaciones a Oriol Romeu y he puesto como incorporaciones a Casado. Yo creo que Casado pasará sin duda a ser un jugador de primer equipo. Es mi opinión. Yo creo que en cuanto lo vea Xavi va a quedar flipado con su agresividad, con su intensidad, con su calidad. Y yo creo que pasará a primer equipo. Creo que será un caso parecido al que pasó con Valde, que empezará a jugar minutitos, pero luego pasará a ser un jugador importante. A lo mejor no titular, pero sí importante. Creo que la incorporación más cercana es la de Oriol Romeu. Y creo que la de Anrabat podría darse si es capaz Anrabat de esperar, si es capaz del Barça de sacar dinero, si es capaz... Bueno, yo no cuento con... En un principio yo no cuento con que se pueda fichar Anrabat. Pero sí, creo que la de incorporación de Oriol Romeu es cuestión de días. Creo que Mar Casado subirá. Creo que sí. Esperemos que se vaya. Y bueno, al final serían siete centrocampistas para cuatro posiciones. Esto pasa como la defensa. Si te fijas en los cuatro titulares, son jugadores top 5 o top 10 del mundo. O sea, De Jong ahora mismo es top 10 del mundo. Gabi es top 10 del mundo. Gundogan es top 5 del mundo. Y Pedri para mí también es top 5 del mundo en su posición. Entonces, aquí vamos a tener el mismo problema que en la defensa. Si estos cuatro jugadores consiguen no lesionarse y tener regularidad, son top 10 del mundo los cuatro. El caso es que si pasamos a los suplentes con los que yo creo que serán Sergi Roberto, Casado y Oriol Romeu, obviamente ahí el nivel baja. ¿De acuerdo? Baja, pero yo creo que mejoramos con respecto al año pasado. Porque yo creo que Busquets es peor que Gundogan y yo creo que las incorporaciones de Oriol Romeu y de Casado son mejores que las que teníamos el año pasado. Al final, el año pasado teníamos a Sergi Roberto, a Kessie y Pablo Torre que apenas jugaba. Entonces, Pablo Torre al final... Bueno, Pablo Torre se está poniendo muy muy en forma. Pablo Torre se está machacando. Habrá que ver qué pasa. A ver, con Pablo Torre hay muchísimos clubes interesados y él quiere ir a la pretemporada y demostrarle a Xavi que puede formar parte del equipo. Ojo, cuidado, que como Pablo Torre se ponga en forma, Pablo Torre puede ser la bomba como suplente. Es decir, no para titular, pero para jugar en las posiciones del cuadrado arriba de suplente. Si se pone en forma y se centra, puede ser un jugador muy 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 top incorporación. Es decir, ahí será Xavi el que tendrá que decidir si cederlo o quedárselo. Habrá que ver qué pasa en pretemporada, habrá que ver cómo van esos partidos, cómo van esos entrenamientos, pero de momento lo que se ve de Pablo Torre es que se está poniendo cuadrado, se está centrando y, ojo, cuidado, no vayamos a tener una sorpresa y no vayamos a, de repente, que Pablo Torre explote y tenemos ahí un oro. Cuidadito. Y bueno, finalmente los delanteros. Yo creo que aquí no va a haber cambios. Me ha faltado poner a Vitor Roque, pero bueno, como no está todavía oficial, pero aquí yo creo que no va a haber cambios. Yo lamentablemente creo que aquí no se va a ir ningún jugador. Como mucho el que se va a ir, que yo creo que se va a ir sí o sí, es Abde. Ansu Fati mucha gente quiere echarle, pero Ansu Fati no se quiere marchar. Entonces yo creo que Ansu Fati no se va a ir y yo me alegro de que no se vaya. Yo soy team Ansu, todo el mundo que me ve lo sabe. Para mí Ansu es un jugador muy, muy válido. Ansu es un jugador que viene de lesión, pero que tenemos que darle como mínimo un año más para adaptarse y para intentar demostrar lo que es. O sea, al final, el año pasado es cuando volvió otra vez a jugar. Lleva una temporada volviendo a jugar. Es un crío de 20 años. Entonces yo creo que mínimo merece un jugador de la plantilla como él dos años de adaptación, dos años de probar a ver si vuelve a ser o no el que era. Además, teniendo en cuenta que ahora mismo por Ansu no te darían 30 millones. Es decir, 30 millones te los dan o incluso más por Abde. Entonces yo sí tengo que elegir entre Ansu y Abde. Lo siento, yo sé que hay mucha gente que dice Abde tiene más regate. Sí, pero Ansu tiene muchísimo más gol. Entonces, ¿qué vale más para ti, el regate o el gol? Para mí vale más el gol. En un delantero, en un jugador que juega arriba, para mí vale más el gol. Es así. O sea, hay gente que entiendo que le vale más el regate, pero para mí vale mucho más el gol. Entonces yo obviamente entre Abde y Ansu prefiero vender a Abde y quedarme con Ansu. Para gustos, colores, repito, habrá que ver. De momento él no se quiere marchar y yo tengo la esperanza de que no se marche y pase como Palo Torre. Pase que de repente en la pretemporada esté a tope, de repente empiece a salirse y de repente Xavi diga, ojo, cuidado, que puedo contar con este chico. ¿De acuerdo? Cuando juguemos con tres delanteros, yo creo y espero que juguemos con Dembélé, Lewandowski y Ansu si se recupera. Más que nada porque yo creo que en la banda izquierda Rafinha no vale. O sea, los partidos que ha jugado de banda izquierda no vale Rafinha en la banda izquierda. Y banda derecha, yo creo que es la posición en la que tiene que jugar Dembélé. O sea, Dembélé al final es el jugador con más regate, el jugador más desequilibrante. Y hay que potenciar eso. Entonces, para mí no tiene sentido poner a Dembélé en banda izquierda y a Rafinha en derecha. Porque entonces Rafinha por banda derecha no tiene mucho regate, tiene más que Ansu, pero no tiene demasiado. Y Dembélé lo estás bajando su potencial. Entonces no tiene sentido eso. ¿De acuerdo? Entonces para mí cuando jueguen con tres deberían ser justo al revés de cómo están. Es decir, Ansu, Lewandowski y Dembélé. Para mí, si estos tres están en forma, son jugadores top 5 en su posición. Aquí viene la bomba. Aquí podéis decirme lo que queráis. Pero Dembélé, cuando está en forma, es top 5 de extremos, sin duda. Lewandowski en forma, obviamente, es top 5 de extremos del mundo, sin duda. O sea, de delanteros del mundo. Y Ansu Fati, cuando ha estado en forma... Es que ya no nos acordamos de lo que era Ansu Fati. Pero Ansu Fati, cuando ha estado en forma, es perfectamente top 5 o top 10 del mundo. Entonces, vamos a tener un poco de paciencia. Vamos a esperar a que este jugador vuelva a ser el que es. Vamos a darle otro año. Dos años de adaptación. Dos años de volver a sentirse futbolista. Y ojalá funcione. Y ojalá callen muchas bocas. Porque yo soy Team Ansu. Y yo, ojalá, de verdad, ojalá. Y haría inmensamente feliz que Ansu Fati volviese a ser parecido a lo que era y volviese a ser feliz en el Barça. Y bueno, aquí viene el jugador que yo tengo claro que vendería por lo que fuese, que es Ferran Torres. Yo, Ferran, no es que tenga nada en contra de él, pero yo creo que ni tiene gol, ni tiene regate, ni tiene nada. Es decir, cuando vino el Barça estaba muy mal y es cierto que ayudó al Barça, gracias por venir. Pero yo, sinceramente, es que Ferran lo intentaría vender y si no lo puedes vender lo intentaría hacer. Yo no sé qué pensaréis vosotros, pero yo, por ejemplo, una cesión de un año de Ferran al Valencia, que él siempre dice que él es valenciano, que él quiere mucho al Valencia, no sé qué, pues escucha, vete un añito al Valencia y te espabilas y luego te vendo por 40 millones. Claro, yo lo que no puedo, o sea, lo que no consiento o no concibo es quedarme a Ferran y que Ferran le quite minutos, por ejemplo, a jugadores como Rafinha o Ansu Fati. No lo concibo porque al final pensar que la mayoría de los partidos vamos a jugar con solamente dos delanteros. Entonces habrá tres delanteros suplentes, Víctor Roque no lo cuento porque vendrá en enero, tres delanteros suplentes para dos posiciones en las que no van a jugar. Entonces Rafinha merece jugar por delante de Ferran y Ansu Fati merece jugar por delante de Ferran. Entonces Ferran es tener a un jugador que te va a quitar minutos a los otros suplentes. Entonces para mí Ferran habría que sacárselo por lo que fuese, cedido, vendido, regalado. Para mí Ferran habría que sacárselo, de verdad lo digo. Y sé que jode mucho porque al final vino por un dinero y venderlo regalado es una cagada. Pero yo es que para mí le quita minutos a jugadores como Ansu Fati que para mí es mucho más útil para el club darle minutos a Ansu Fati que darle minutos a Ferran porque al final Ferran no te va... O sea, ya ha demostrado, Ferran ha tenido muchas más oportunidades que Ansu y no ha demostrado lo que tiene que demostrar. Entonces, si te quedan en un partido 20 minutos yo prefiero siempre dárselos a Ansu antes que a Ferran. Es mi opinión, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que es una salida muy jodida porque Ferran no se quiere marchar. También se está... Tengo que decir que también se está machacando en el gimnasio. Pero a mí es que no me transmite. No me... Ansu Fati, por ejemplo, puede jugar un partido regular pero yo a Ansu Fati lo veo y le tengo muchísimo cariño. Probablemente porque te la me hacía. Ansu Fati me toca un poco el corazoncito, ¿sabes? Ferran a mí no me transmite nada. Entonces, veremos a ver. Y luego tenemos a Rafinha que es un muy buen suplente. Yo soy de las que piensa que si viniese una oferta de 80 millones por Rafinha yo lo vendía. Yo vendía a Rafinha porque al final ha tenido momentos en los que hemos ganado muchos partidos gracias a él porque hay que decir que tiene mucho gol. Tiene también muy buen centro, con lo cual Lewandowski ha marcado unos cuantos goles gracias a pases de Rafinha. Pero le falta algo. Y al final si te vienen con 80 millones yo lo vendería. Igual que te digo que no vendería, por ejemplo, a Dembélé por 80, yo intentaría renovar a Dembélé. Pero a Rafinha sí lo vendería por 80, ¿de acuerdo? Bueno, eso chicos. Total, que si pensamos en el once titular, ¿todo esto para qué lo he hecho? Porque hay mucha gente que está muy nerviosa con el Barça, de que lo estamos haciendo mal, de que no vamos a ganar nada, que el Madrid nos va a dar por saco, que en Europa vamos a hacer el ridículo. Nosotros pensamos en el once titular, chicos, y miradlo bien. O sea, es que si miráis bien, los once jugadores son todos top 5 o top 10 del mundo. Todos. Ter Stegen, top 5. Koundé, top 10. Araujo, top 5. Christensen, top 10. Valde, top 5. De Jong, top 5 o top 10. Gundogan, top 5. Dembélé, top 5. Pedri, top 5. Gabi, top 10. Lewandowski, top 5. Esto, repito, en estado de forma bueno y los titulares, los once que he puesto. Luego están los suplentes, que los suplentes es el problema del Barça, que el año pasado había mucha diferencia entre titulares y suplentes. Pero bueno, de momento, si nos centramos en esto, chicos, no estamos tan mal. Hay que fichar jugadores que puedan venir a ser buenos suplentes de calidad. Por ejemplo, Inigo Martínez. Inigo Martínez va a ser un suplente top, porque va a ser competencia. Un suplente top. Fresneda, para mí, sería un muy buen fichaje que haría de suplente top. 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 Suplente o titular, ¿eh? Ya veremos ahí la lateral derecho. Oriol Romeu no sería un suplente top, pero desde luego mejoraría los suplentes que hemos tenido ahí, en esa posición. Víctor Roque, por supuesto, sería un suplente top cuando venga. Para mí, Ansu, Fatih y Rafinha son suplentes top. Ferran, ¿no? Lo siento mucho. Y chicos, paciencia, calma. Estamos a día 9 de julio. Falta mucho mercado. Veremos a ver. Todavía estamos pendientes de las salidas del EGNE, de Quesie. Bueno, calma, chicos. No estamos tan mal. Visca al Barça. Pensemos en el once titular que tenemos. Pensemos a ver cuántos equipos pueden tener un once titular mejor que el nuestro, ¿de acuerdo? Sí, los grandes de Europa, sí. Pero, por ejemplo, la plantilla del Madrid yo no la veo mejor. O sea, el once titular del Madrid yo no lo veo mejor que el del Barça. Y se demostró el año pasado. Cuando estaban las dos plantillas, ¿quién ganó? El Barça. O ya, por supuesto, la Copa del Rey, por supuesto, que al Barça le faltaba medio equipo, pues nos dieron pal pelo. Pero en partidas como, por ejemplo, la Supercopa o el de Liga, ¿quién ganó? El Barça jugó mejor y el Barça tiene mejor plantilla, ¿sabes? Más con la incorporación de este año de Gundogan. Que Gundogan va a ser un pelotazo que flipas. Porque estaba, estaba en el City, estaba infravalorado. Y aquí mucha gente lo ha infravalorado porque ha llegado gratis. Pero va a ser un pelotazo. Yo es que, yo creo que la camiseta que me va a comprar este año va a ser la de Gundogan. Lo tengo bastante claro. Tengo la de Pedri y yo creo que este año va a caer la de Gundogan. Y bueno, chicos, pues nada más. Vamos a dejar aquí el vídeo. Mañana vuelven los jugadores al reconocimiento médico. Luego tienen entrenamiento. Aquí, Culerada Diez o Alba se va a ir a Barcelona a ver a los jugadores. Voy a hacer un vídeo, haré un reportaje de la llegada de los jugadores. De intentar ver a los jugadores. Espero que todo lo veáis. Espero que quede muy, muy guapo. Y nada, chicos. Nos vemos el próximo día. Hoy juega Gijantes. Aupa Gijantes. Visca el Barça. Chao, chao. Gracias. Suscríbete y dele like, por favor. Que se me ha olvidado. Gracias. Gracias. Gracias.